Música Muy buenas a todos, soy Xavier Foster y vamos a volver un poquito al coliseo uno contra uno porque me gustaba eso de ir creándome razas al azar, en plan hoy yo puka, mañana nutro, mañana cualquier otra raza y hacerlas de un elemento o de empujes o de full vida o yo que sé, cualquier cosa y en este caso pues me quedé un poco con las ganas de ver el máximo potencial que se le podía sacar a un yopuka de suerte y bueno pues el primer set que me han regalado además un compañero que me ha dado camas y me ha dado un poco de todo pues me ha apetecido crear un set de suerte para un yopuka no full full suerte porque suerte como veis tiene 1064 más un poquito de potencia llega apenas a los 1100 pero sí que vais a ver como tiene un montón de desgaste, un montón de aguante y es que es imposible prácticamente bajarle vida a este yopuka, vida me refiero a vida real porque cada turno vais a ver que tengo un montón de puntos de escudo y es súper difícil bajarlos todos bueno os cuento rápido el set antes de dejaros con 3 coliseos que he preparado bueno os puedo enseñar aquí, le he ganado los 3, así que 3 coliseos que he grabado, 3 que he ganado así que son los que vais a ver y bueno tengo la capucha del ojo atento que hace bonus con la capa del ojo atento pues para tener un poquito un bonus de set, dan buenas resistencias, un poquito de todo tenemos el cinto don vencible que además nos da un pm, también da bastante resist es verdad que nos quita iniciativa, pero igualmente veis que con iniciativa pues tenemos bastante tenemos una buena iniciativa a pesar de que el cinturón nos quita un poco bueno lleva las botas de Buotofu, amuleto de Shorrock que además tiene Exo Resist Tierra porque lo he encontrado por el mercadillo, que por cierto nuevo mercadillo me encanta que esté todo junto así voy ahí, lo compro todo y ya está, no tengo que ir rebotando de mercadillo a mercadillo como antes bueno, alianza golosona exopea, brazalete de los fondos marinos, también lo he comprado un poco ahí Exo Resist Agua porque estaba por el mercadillo da goteras que no las vamos a utilizar para nada porque llevamos este escudo parazón que nos da vida, las curas da igual resist aire y nos da esa resistencia cuerpo a cuerpo y nos quita daños con armas pero bueno, como mi intención es el uso del arma, para mí este malus de menos daños con armas pues no me importa mucho y la verdad que la resistencia cuerpo a cuerpo está bastante bien luego llevamos una mula wine índigo púrpura porque las resist aguas nos quedaban un poco bajitas y para compensar un poco dofus abisal, dofus esmeralda, dofus marfil, dofus ocre, espabilador y milagrero el espabilador también lo llevo porque me da más vida aparte del PA y la intención aquí es tener mucha vida porque los ataques del yopuka de suerte van referente a la vida que tengas, te da un porcentaje de escudo bueno, una vez dicho el set quedamos con eso, más o menos unos 1100 suertes sumando la potencia que es muy poquita con la suerte tenemos pocos golpes críticos, no es mala la iniciativa, 2698 en las 3 peleas que he hecho empezado el primero tenemos 114 daños fijos a agua y las resist quedan 21 neutral, 41 tierra, 34 fuego, 23 agua, 40 aire pero bueno, si nos vamos por aquí a las fijas tenemos 55 fijas, 40 fijas a tierra, 40 fijas a fuego, 55 fijas a agua y 61 fijas a aire hay una pelea contra un sacro de aje que tenéis que ver el daño que me hace aún teniendo yo 61 fijas y 40% a aire es que es brutal, yo no le entiendo como puede pegar tanto ese sacro y bueno, por último os enseño con los hechizos que voy a entrar, que en este caso es oleada cuchillo carnicero, resistencia, llevo la conquista por si tengo que pegar unos cuchillos carnicero en área a pegar un poquito más, fractura y presión por si hay que poner incurables, llevo salto, golpe por golpe que no lo he utilizado en un coliseo pero lo he llevado por si acaso influencia que si lo he utilizado, virtud que está rotísimo pero rotísimo con el yopuka de suerte vais a ver que en algunas de las peleas estoy todo el rato con más de 1000 de escudos y es imposible que me baje en vida y bueno, por último tenemos agitación que creo que lo uso una vez y me sirve bastante bien el dominio lo llevo para decorar y el soplido pues un poquito también está por aquí para decorar y bueno, dicho esto, os dejo con lo interesante, os dejo con los coliseos bueno, el primer coliseo que tenemos por aquí en este caso es contra un okra no he dicho exactamente las resistencias, bueno las esquivas de PA y PM este set tiene bastantes esquivas PA en concreto creo que tiene unas 71 aproximadamente si no voy mal, por ahí estaré, no me voy a equivocar de mucho, ahora lo veremos luego y unas 30 y pico a PM es verdad que los PMs es pocas pero esas resistencias PA pues quieras o no ayudan bastante a que no me puedan quitar muchos PA bueno, ¿qué hago con el yopuka de suerte? como llevo dofus marfil y me puedo tirar virtud al turno 1 pues me da igual, yo me voy a por el rival saltamos, virtud, tenemos esos casi 1000 de escudos además tenemos el dofus marfil que veis que con el primer golpe no nos quita mucho y veis aquí sí que se nota que tengo creo que solo 35 esquiva PM pues me va molestando un poquito y aquí pues oleada como atrae línea recta pues me acerco a por él y es de primeras a saco a por el rival veis ahí, tengo 1100 de escudos es muy difícil que me vaya bajando eso y yo poco a poco, es verdad que a lo mejor no pega mucho el yopuka de suerte, es eso pero por desgaste, por cansar al rival, por esos escudos que te das constantemente veis aquí en este turno sí que me tiré agitación pongo la conquista para poder acercarme y bueno, prácticamente la conquista aquí solo la uso para poder darme escudos no la uso para nada más y para poder acercarme el máximo a él pero bueno, aquí él yo creo que se tendría que haber alejado una casilla más porque al pegarle a solo una casilla de distancia a la conquista pues se provoca un poco de daño y bueno, aquí pues ya estoy más cerca, puedo saltar ahora sí que lo tengo más encerrado pues le tiramos aquí una oleada y la influencia para que no pueda irse en este turno así que nos aseguramos de estar cuerpo a cuerpo con él ganar bonus de PAs, ganar un poquito... seguir ganando el escudo con el Dofus Esmeralda porque ya sabéis que también el pasar turno al lado de un enemigo me da el bonus Esmeralda es decir, no solo los hechizos que yo voy utilizando sino también el Dofus Esmeralda y bueno, pues aquí resistencia que solo cuesta 4 PAs me gusta muchísimo este hechizo le pegamos 2 resistencias y una oleada que vendría a ser más o menos el combo de cada turno cuando no puedo hacer nada más y veis aquí 880 de escudos que ya me los tiene que volver a bajar recordamos que el primer golpe solo nos afecta a la mitad por el Dofus Marfil y es que además las resistes fijas a suerte las tengo aumentadas no solo 40 del Dofus Marfil sino que voy con 55 y bueno, aquí pues para probar un poquito la conquista decidí ponerla, le pegamos un cuchillo de carnicero y bueno, sí, pega un poquito más de lo normal pero bueno, tampoco es otra cosa del otro mundo lo quería probar más que nada era la primera pelea que hacía para probar bueno, había hecho otras, no hoy otros días pero no había subido vídeos de... usándola y bueno, la quise probar y bueno, pega un poquito más pega un 50% de lo que le pegas y bueno, veis aquí que es que prácticamente no me está tocando vida yo sigo teniendo el... el avisar que me da para M si quedo lejos oleada que me puede volver a acercar aquí vuelvo a estar full escudos es muy difícil bajar a un Yopuka de suerte yo creo que... ahora mismo el Yopuka de suerte en uno contra uno es de los mejores personajes para jugar vale que me vais a decir que está el Osa que está no sé cuántos vale, sí pero yo no digo que sea el mejor digo que es entre los mejores como sabéis en todos los juegos tras varias actualizaciones hay razas que quedan mejor otras que quedan peor y así pues ahora para mí ahora que lo he probado el Yopuka de suerte está entre las mejores y bueno, veis aquí que... que se intenta escapar pero yo ganó PMs con Abisal y fininguitamos la pelea con un cuchillo de carnicero ha estado bastante bien porque era la de prueba por así decirlo y me ha convencido muchísimo y aquí suelo mirar las resis del pobre Aniripsa 7% resis suerte y dije ay pobre es la que le espera a este pobre Aniripsa además se lo escribí le escribí lo de las resis que llevaba muy pocas y ya vais a ver pues que bueno, no os voy a chafar el final pero vais a ver que la pelea no va a acabar porque yo lo maté a él bueno, aquí además el Cunejo se queda perfecto para que yo pueda tirar cuchillos carnicero cuchillo carnicero da escudo no da tanto escudo como los otros hechizos como resistencia y oleada creo que da el mismo pero resistencia da el doble así que el objetivo del Yopuka es intentar llegar cuerpo a cuerpo lo antes posible con el enemigo que es lo que voy a hacer ahora con oleada resistencia bueno, liberación para acabar de matar al Cunejo si en este turno lo pensé para que el Cunejo no lo curara tanto y bueno simplemente ir al desgaste es que él no me va a poder bajar vida prácticamente veis aquí aquí me saca 3 PAs vale, eso sí pero la vida es que aún no me la ha bajado me está bajando simplemente puntos de escudo la vida máxima baja muy poco a poco por el tema de un poco de incurables pero bueno veis que el desgaste se lo voy provocando yo aquí palabra de prevención se la quito en un solo turno y el próximo turno pues todo el daño que le provoque ya será vida normal que le baje además con esa resist que me lleva pues poco va a poder hacer y veis aquí que es que no me quita vida normal simplemente me está quitando puntos de escudo y eso pues realmente no sirve para absolutamente nada vuelvo a tener 880 puntos de escudo recupero el bonus del Dofus Marfil tiene que invocar Cunejo y es que el pobre no puede hacer absolutamente nada veis aquí que se intenta curar pero a mí me sigue sin quitar vida máxima y bueno aquí pues quería matar al Cunejo para que no me molestara realmente durante toda la pelea le tiro el cuchillo de carnicero encima usamos la oleada encima del Cunejo para matarlo y ya que no moleste y bueno aquí pues él sigue a las mismas es verdad que ahora no tengo tantos puntos de escudo pero sigo teniendo el el Marfil que me protege del primer golpe y otra vez sigue sin quitarme vida máxima aquí pues ya voy a por él a por todas le tiramos dos oleadas que veis que le quito un montón y lo que os dije el rival se desconecta se cansa realmente déjate matar porque si no te sancionan de esto que no ganas experiencia vale que estoy en la beta pero bueno realmente abandonar es un poco feo bueno aquí volvemos a a las mismas y esta pelea es la más interesante para mí es el Sacro el que os he dicho que va a acabar pegando un montón yo no sé cómo me pega tanto con con la resist que llevo fijas y y por porcentaje pero bueno yo sigo a las mías sigo cargándome escudos todo el tiempo para que no me pueda bajar vida máxima pero es que vais a ver los golpes que me pega ahora me pega casi 500 o más de 500 teniendo yo un montón de resist pero bueno así están los Sacros ya subí yo un vídeo creo Sacro Multi o Sacro de Int no lo recuerdo muy bien pero bueno decidí empezar a meterle un poquito de incurables porque si no le meto un par de incurables empiezo a bajarle un poco de vida máxima si se empieza a curar un montón pues esto puede ser infinito y bueno aquí es que me pega un montón veis ahí que me baja los puntos de escudo como si nada me baja la vida como si nada y esta realmente yo pensaba que la perdería pero bueno teniendo virtud si primero me tiro virtud y luego gano escudos con resistencias y con todo lo demás primero se me gastan las resistencias bueno los puntos de escudo del hechizo de resistencia y del Dofus Esmeralda así que en el siguiente turno aún conservo un par de puntos de escudo de virtud ¿qué provoca esto? que yo solo voy a estar expuesto a él un turno porque virtud se puede tirar cada 3 y dura 2 entonces solo un turno voy a estar sin el bonus de virtud veis aquí que no no consigue ahora va a conseguir quitarme un poquito de vida pero no mucha veis ahí solo me quita 83 y este es mi turno malo el turno que no tengo virtud el turno que estoy más expuesto porque no puedo ganar tantos puntos de escudo que aún así gano bastante son 880 pero vais a ver que me lo baja como si nada primero tira la hostilidad y bueno luego con esas furias veis ahí que me quita un montón y con el castigo es el único turno malo porque ahora me vuelvo a tirar virtud tenemos resistencias y volvemos a estar ahí con los 1668 creo que pone puntos de escudo tenemos el bonus del Dofus Marfil y veis ahí que obviamente en este turno no me consigue bajar entero y ahora yo vuelvo a ganar más puntos de escudo sigo teniendo virtud es decir estos dos turnos he estado completamente protegido pero ya veis que los escudos que se da el Yepuka de suerte son brutales realmente de vida si contásemos puntos de escudo y vida que me ha quitado me ha quitado un montón ya me hubiese matado como 3 veces pero es que me doy tantos puntos de escudo que es súper difícil poder matar al al Yepuka bueno volvemos a mi turno malo volvemos al turno que estoy expuesto expuesto entre comillas porque como veis realmente ahora ha decidido ir por la rama de tanque y ya no me quita tanto y yo creo que eso para él ha sido un poco un error no un error del todo porque es que como veis está prácticamente muerto porque si si no se daba vida ahora tiene tiene bonus extra por el por el estado tanque si no se daba esa vida pues prácticamente que lo mataba y aquí no sé por qué tira convalescencia realmente porque si estás aumentando el estado tanque si te tiras convalescencia te vas a quitar toda la vida que estás cargando pero bueno cada uno juega como quiere cada uno toma sus decisiones y el sacro las ha tomado así yo hubiese seguido jugando por la rama tanque si te estabas aumentándola pero bueno aquí me sale golpe crítico GG espero que os haya gustado el vídeo dejáis un buen like suscribiros y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.